Música 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 ¡Gracias! 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 Sigo tirando frente a las muestras. Todo el movimiento de la San Juan. Sobre la competencia con compañería número 62, 64 y 65. ¡Ahora tiramos Camilo! ¡Ahora tiramos! ¡De frente! ¡De frente con compañería 62! ¡De frente! Un parco de firme a la derecha. Gire un parco de firme de patas. Sigo tirando un parco de firme de perfil en la derecha. ¡De frente! ¡De frente a las muestras! ¡Vuelvan a su cuerpo! ¡Vuelvan a su publicación! ¡Viva! vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Segundo lugar, la competidora con el número 61, el que se va a formar, el mayor, Ignacio Benfim, Mima. Gracias. 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 Gracias.